El Procurador de Justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro, confirmó que fueron 5 muertos y 9 lesionados los registrados durante el enfrentamiento entre civiles en Aquila, Michoacán el pasado domingo. El primer abogado del Estado refirió que estos hechos violentos que se continúan presentando en la entidad se deben a que los grupos delictivos se sienten acorralados por el trabajo que se realiza contra la delincuencia. Para Coasar TV, Sandra Saenz. El Procurador de Justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro, informó que llegó a 20 el número de inmuebles que fueron asegurados a los caballeros templarios la semana pasada, así como 7 caballos, 3 vehículos y más de 250 dosis de metanfetamina. En rueda de prensa dijo que entre los inmuebles asegurados destacan 10 en Apaxingán del extinto Nazario Moreno y 4 en Mújica de Enrique Plancarte, así como de varios integrantes más de este grupo delictivo. Para Coasar TV, Sandra Saenz. El Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, debe rendir cuentas de sus actos a las autoridades correspondientes e irse del Estado, señaló Carlos Torres Piña, presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática. Ante hechos, omisiones o acciones que se hayan suscitado aquí en nuestro Estado, en menos de 10 días hemos tenido dos enfrentamientos fuertes, hoy por la noche madrugada, el caso de Aquila, otras cinco. En otro orden de ideas, Torres Piña indicó que confía en que saldrá avante la investigación que se le hará al secretario del PRD respecto a la declaración patrimonial. Con información de Héctor Moreno, informa Coasar TV. Barajas Magaña reconoció que el hijo de Jesús Méndez, mejor conocido como El Chango Méndez y familiares de Nazario Moreno, El Chayo, forman parte de los autodefensas, pero recalcó que no se les debe juzgar por su parentesco con ellos. Ahí está el hijo de Don Chuy Méndez, el mayor, pero no por ser hijo de un delincuente, tú también eres delincuente. Su papá ya está pagando, los que lo acompañan a su papá también están detenidos. No por estar el papá de Chayo, no por estar el hermano, porque ahí andan hermanos de Chayo, andan familiares, no por eso le vamos a culpar a ellos. El muerto ya pagó, los familiares no todos la deben. Domingo Barajas reconoció que los Viagras también conforman el grupo civil de Apaxingán, integrado por más de 10 mil personas, y los calificó como una familia que desde pequeños han trabajado por la tranquilidad de la región. Para Coasar TV, Sandra Sáenz. Elementos de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro desarticularon una banda dedicada al robo de vehículos con violencia y secuestro que operaba en zonas residenciales de la ciudad La detención de los 10 integrantes de esta banda se logró tras el enfrentamiento de su líder con las fuerzas policiales el pasado 5 de enero, donde se logró liberar a un empresario que había sido plagiado por ellos. Para Coasar TV, Sandra Sáenz. Según las pruebas periciales, prácticamente todas las personas fallecidas en los hechos violentos de Apaxingán, Michoacán, el pasado 6 de enero, fueron ultimadas por sus propios compañeros, declaró Alfredo Castillo, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de la entidad. Esto es por un tema de fuego cruzado. Y hay dos personas, dos personas que recibieron impactos de arma de fuego, tanto de la Policía Federal en heridas que pudieran ser mortales, pero también del grupo civil. En rueda de prensa, Castillo Cervantes refirió que la inexperiencia y la falta de capacitación del grupo civil armado los llevó a cometer los homicidios. Para Coasar TV, Héctor Moreno. Empresarios y comerciantes de diversos municipios de Michoacán comenzaron a externar apoyo a la aspiración de Adrián Huerta, quien anunció su intención de inscribirse como aspirante a candidato a gobernador por el PRI. Además de desplegados en periódicos, empresarios como Enrique Ramírez de la Organización Ramírez externaron telefónicamente conocer de las capacidades de Huerta Leal. Pues Adrián lo conozco desde chico, es una persona honrada, trabajador, líder desde muy chico, como presidente de jóvenes empresarios a nivel nacional, juntos vimos muchas conferencias por todo el país, motivando a jóvenes, es una persona que sabe. Las actuales condiciones de Michoacán son propicias para que haya una persona con antecedentes distintos al político tradicional para regir los destinos de Michoacán. No sería muy bueno para Michoacán tener un empresario como gobernador, que sepa vender ideas, proyectos, que sea honrado, que sea trabajador, que haya crecido en Morelia o en Michoacán y bueno, todo mi respaldo para Adrián. Las voces que han comenzado a mostrar su respaldo a Adrián Huerta Leal, expresidente de Coparmex, consideran que Michoacán está en el momento de un liderazgo, que tenga cariño, apego y que busque la reconciliación de Michoacán. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Luego de un enfrentamiento que duró más de una hora en el municipio de La Piedad, elementos de la Fuerza Ciudadana de Michoacán detuvieron un presunto integrante de un grupo delictivo y aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, droga y vehículos. Los presuntos delincuentes realizaron acciones tratándose de dar a la furra, pero los agentes de Fuerza Ciudadana La Piedad lograron detener a Juan Daniel Carabes Sandoval, de 21 años de edad, originario y vecino del municipio de Quindín, quien manifestó pertenecer a una célula del grupo criminal autodenominado Los Caballeros Deutlarios. Tras el enfrentamiento, aseguraron una gran cantidad de instrumentos y utensilios que se utilizaban para cometer delitos, entre ellos camionetas, armas, cartuchos, indumentaria, entre otros. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. A poco menos de ocho meses de que concluía la administración estatal encabezada por el gobernador michoacano Salvador Jara Guerrero, se efectuó un relevo más dentro de su gabinete. Miguel Ángel López Miranda, quien se desempeñaba como secretario técnico en el despacho del mandatario estatal, suplió en el cargo a José Carlos Pueblita, quien asumió el encargo como secretario de Finanzas el pasado 30 de junio. Miguel López es el quinto funcionario que toma las riendas de las finanzas michoacanas del 2011 a la fecha, dependencia que enfrenta una de las más serias crisis de su historia. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, Sección 18, marcharon y realizaron un mitin frente a las instalaciones de la 21A Zona Militar de la ciudad de Morelia para demandar el esclarecimiento de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero. Convido a la presentación de los 43 normalistas desaparecidos, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Alrededor de las 10 de la mañana, manifestantes se congregaron en la Plaza Morelos para marchar por la avenida Acueducto, hacia el cuartel militar de Morelia, donde gritaron varias consignas durante más de dos horas. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. Medardo Serna González, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, presentó a 25 funcionarios que integrarán su equipo de trabajo. Estoy plenamente consciente de que el gran equipo de la universidad está formado por su comunidad. Universitarios, que son académicos. Como secretario general de la Máxima Casa de Estudios, quedó en el cargo el doctor Salvador García Espinosa, mientras que Jaime Espino Valencia es a partir de hoy el secretario académico. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Cuasar TV, las noticias de la Máxima Casa de Estudios, quedó en el lugar de la Máxima Casa de Estudios, quedó en el lugar de la Máxima Casa de Estudios, quedó en el lugar de la Máxima Casa de Estudios, quedó en el lugar de la Máxima Casa de Estudios, quedó en el lugar de la Máxima Casa de Estudios, quedó en el lugar de la Máxima Casa de Estudios, quedó en el lugar de la Máxima Casa de Estudios, quedó en el lugar de la Máxima Casa de Estudios, quedó en el lugar de la Máxima Casa de Estudios, quedó en el lugar de la Máxima Casa de Estudios, quedó en el lugar de la Máxima Casa de Estudios, quedó en el lugar de la Máxima Casa de Est ¡Gracias!